En Honduras hay varias etnias, la mayor es la de los Tolupanes que agrupa a cerca de 28 tribus ubicadas en 6 municipios entre los departamentos de Lloro y los municipios de Marale y Orica en Francisco Morazán. Solamente un bajo porcentaje de los indígenas de la montaña de la flor en Orica conserva su dialecto y el uso del balandrán, que es su vestimenta tradicional, además de sus costumbres y valores. Los Tolupanes sobreviven de granos básicos que ellos mismos cultivan y de la artesanía de canasta de carrizo y su yate. También reciben donaciones de alimentos. Las comunidades Tolupanes viven en hacinamiento y se quejan que las autoridades los han postergado. Sin embargo, una luz de esperanza se enciende para estas comunidades. El informe con Rodolfo Velásquez. Esta es la cruda realidad que a diario viven los indígenas Tolupanes que habitan la montaña de la flor. Nosotros estamos muertos, aquí no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque estamos olvidados. Con la paciencia de alguien que siempre está esperando, sobreviven las seis comunidades indígenas Tolupanes que aquí residen. Rostros curtidos por el sol, descalzos y su mirada perdida, gran parte de la población Tolupán son jóvenes entre 19 y 25 años de edad. Lo que nosotros siempre hemos llevado aquí en el corazón de cada uno de los indígenas es querer recuperar nuestra lengua materna, las tradiciones y las creencias. A sus 114 años de edad, la mirada tenue, apaciguada por el paso de los años, el cacique Cipriano reconoce que la situación para él y su tribu es precaria. Llegar hasta las comunidades Tolupanes, en Gorica, al sur de Francisco Morazán, no es fácil. Tenemos más de ocho años de que nos reparan la calle. Le queremos mandar un mensaje al presidente Juan Orlando Hernández, que así como la gente lo sentó en su gabinete de la presidencia, pues que nos ayuden en los proyectos de desarrollo. En la ceibita, los sábados los productores comercializan los pocos productos que cosechan. A veces nosotros sacamos el producto al lomo de bestia, en el lomo, pues, chuco. En Cobachas de Bajareque, debido a que sus familias son numerosas, viven en hacinamiento. En una misma habitación están todas las familias, está la pareja, está su sala, comedor, su cocina, todo. Porque ellos aquí no cuentan ni dónde dormir, ellos duermen en el suelo. El centro escolar básico alberga a 165 alumnos, pero se requiere más espacio y material didáctico. La problemática de los cuadernos de los niños, que en un solo cuadernito llevan las cuatro materias, que a veces solo tienen 100 o 200 páginas. Tenemos la otra situación con los niños que salieron de sexto el año pasado de esta misma aula, que no los pueden matricular al tercer ciclo por cuestiones de pobreza, pues, que no tienen para comprar el cuadernito. La falta de alimentación adecuada dificulta el aprendizaje. Hay poco aprendizaje, o el problema de que hay unos niños que están desnutridos, falta de alimentación. La merienda escolar viene, pero viene bien poca. Las condiciones precarias en que viven generan múltiples enfermedades. Entre las enfermedades crónicas tenemos la tuberculosis, la desnutrición, tanto de niños y de adultos. Más del 50% de los tolupanes practican la religión evangélica. Conseguimos, ¿verdad?, también con las iglesias algunas ayudas, ya sea víveres, ropa, juguetes, cosas que les puedan ayudar, ¿verdad?, a ellos, para que no solamente es el predicarles, sino también ayudarles en lo que son sus necesidades. Para mejorar la calidad de vida de estos compatriotas se desarrolla en la zona el proyecto Viviendas Saludables para Tolupanes de la Montaña de la Flor. Hemos comprometido para una ayuda por cinco años, para hacer varios proyectos. Ellos deciden dónde, nos informan y vamos a verlos. Desde hace seis meses se inició la labor humanitaria con 26 viviendas. Mejoramientos completos de las viviendas, que implica ponerle el piso de cemento. Las viviendas en su mayoría tienen piso de tierra. Repear las paredes que son de adobe, principalmente, evitando que se hospeden animales ahí, insectos que son dañinos para la salud. Cambiar los techos que eran de paja. Se pretende que estos compatriotas vivan con dignidad. A la mayoría de las familias les ha puesto la pila porque ellos dicen que no tienen agua, van a distancias de dos, tres kilómetros a una quebrada a traer el agua y hábitat les ha construido la pila. En este caso también se ha sumado a lo que es las letrinas. La mayoría de estas casas no tenían letrina. Esta es parte de la responsabilidad social empresarial con quienes más lo necesitan. Es una vida completamente distinta que tenemos nosotros, sin ninguna ayuda del gobierno, posiblemente no tiene fondos. Pero hay algo que tienen que hacer porque es una tribu de tradición de muchos años y tiene que tratar de mantenerlos viviendo aquí en mejores condiciones. Así se reduce además el déficit habitacional del país. Mejorar 250 viviendas a un promedio de 1.200, 1.500 dólares por vivienda, pues sí se requiere muchos recursos. Ahora vamos invirtiendo ya casi 20 mil dólares, unos 400 mil y un poco más de lempiras, con los recursos de hábitat y de 1.000 dólares. Esta es una muestra del espíritu solidario que debe privar entre los hondureños con aquellas familias más vulnerables del país. Estos compatriotas viven en precarias condiciones económicas y de insalubridad. Carecen de fuentes de trabajo, lo que vuelve calamitosa la situación de la mayoría. Y como consecuencia, sufren de desnutrición y son víctimas de enfermedades como la neumonía y la tuberculosis. Para mejorar las condiciones de vida de estos compatriotas, hábitat de Honduras y el empresario Emilio Larache desarrollan el proyecto de viviendas saludables para los tolupanes en la montaña de la Flor. Esta obra social se inició con 26 viviendas. Sin embargo, la meta es de 250 a un plazo de cinco años con una inversión de 1.500 dólares cada una. Parecerá increíble que a escasos kilómetros de la capital política todavía haya indígenas que sobreviven en estas condiciones, porque la ayuda que reciben del gobierno es prácticamente nula. Y es la empresa privada, organizaciones no gubernamentales y hondureños de noble corazón los que al final asumen el compromiso de atender situaciones como esta. Es por eso que a la empresa privada, en vez de cargarle de impuestos, se debe estimular para que invierta, genere riqueza y pueda cumplir con su responsabilidad social empresarial. La Nueva Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.